Yo suelo utilizar mucho el transporte público, hay muchas veces que vengo en el metro a la oficina y para mí es muy cómodo el poder nada más levantarme cuando vengo en el metro a través del iPhone, consultar la prensa, tanto económica como la prensa nacional. Desde ese punto de vista, Orbi la verdad es que me parece sumamente interesante, positivo y sobre todo de muy fácil manejo y de poder dar una visión ya muy amplia, muy completa desde primera hora de la mañana a todas las noticias que han pasado. Es verdad que me gusta leer siempre un par de periódicos nacionales y un par de periódicos económicos, pero bueno, Expansión lo leo a través del iPhone, El Mundo también lo leo a través de iPhone y en ese sentido, cuando todas las mañanas tengo esa posibilidad, también me es cómodo, sobre todo en vacaciones o cuando voy de viaje, el poder en cualquier medio tener esa primera impresión de todas las noticias y luego hay veces que a lo mejor cuando tengo algún otro artículo ya más de interés, lo que hago es que lo guardo y lo reviso en la oficina o lo reviso en mi casa y por tanto me parece que es una experiencia francamente interesante y muy novedosa y que yo creo que además casi toda la prensa poco a poco va a ir a estos sistemas y a utilizar internet para hacernos la vida más fácil a los ejecutivos.